Sabes bien que si me quieres tú Sabes bien que si te adoro yo Vámonos amando más y más De este amor que existe entre los dos Sabes bien que no puedo vivir Sin tenerte muy cerquita a mí Que lo sepa el mundo entero amor De este amor que existe entre los dos Que lo sepa el mundo entero amor De este amor que existe entre tú y yo Pero, 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 Verónica Quiereme como te quiero yo Que lo sepa el mundo entero amor Que tú solo serás para mí Pero, 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 Verónica Quiereme como lo hiciste ayer Que lo sepa el mundo entero amor Que tú solo serás para mí Que lo sepa el mundo entero amor Que tú solo serás para mí Sabes bien que no puedo vivir Sin tenerte muy cerquita a mí Que lo sepa el mundo entero amor De este amor que existe entre los dos Que lo sepa el mundo entero amor De este amor que existe entre tú y yo Pero, 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 amigas Quiereme como lo hiciste ayer Que lo sepa el mundo entero amor Que lo sepa el mundo entero amor Que tú solo serás para mí Que lo sepa el mundo entero amor Que lo sepa el mundo entero amor Pero, 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 Verónica Quiereme como te quiero yo Quiero ser el mundo entero amor Que tú solo serás para mí Vero, 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 Verónica Quiereme como lo hiciste ayer Que lo sepa el mundo entero, amor Que tú solo serás para mí Que lo sepa el mundo entero, amor Que tú solo serás para mí Que tú solo serás para mí Que tú solo serás para mí Que tú solo serás para mí